Estamos en victoria, peleando la buena batalla con Cristo Porque somos más que vencedores, estamos en medio de la gente que nos amó Este que te habla es a ti, somos guerreros Que levanten la mano los que son cristianos, un grito de júbilo para el soberano Aquí estamos los que no nos avergonzamos, de llevar la palabra a donde quiera que vamos Tomamos la decisión desde aquel día, de no guardar en nuestros corazones más rebeldía Fuimos valientes para aceptar el reto, y no ser del montón que siempre tienen un pretexto Caminamos con Dios en todo momento, porque sabemos que sin Él estamos incompletos Él es nuestro refugio y nuestro amparo, en la oscuridad nos alumbró como un gran faro Nuestro pecado ha perdonado, nos ha librado de lo malo Nunca nada nos ha faltado, eternamente ha caminado No conozco a nuestro lado, dejando atrás el pasado ¿Y saben qué? Dios jamás nos ha fallado Clap, 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 clap Dios jamás nos ha fallado Clap, 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 clap Dios jamás nos ha fallado Somos guerreros del Señor Somos guerreros del Señor Somos guerreros del Señor Haremos un mundo mejor Haremos un mundo mejor Haremos un mundo mejor Importando Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis sentir en el día mal Y habiendo acabado todo Estar firme Somos guerreros No somos armies Ganamos almas No ganamos grammys Batallamos con fe Y lo repito otra vez Que con Cristo a mi lado Puedo vencer Clap, 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 clap Dios jamás nos ha fallado Clap, 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 clap Dios jamás nos ha fallado Somos guerreros del Señor Somos guerreros del Señor Haremos un mundo mejor Haremos un mundo mejor Esta es una generación de valientes Donde hemos confrontado todo el mal Si, no ha sido fácil el camino Pero algo te voy a asegurar El que anda con nosotros Es el capitán Ahora, es decisión tuya Si te quieres unir Tú decides Si quieres ser de los que gritan sin miedo Y no se avergüenza de decir Somos guerreros de Cristo Analízalo bien Ahora, no lo pienses mucho Que te puede comer tarde De aquí a impactar al mundo Somos guerreros del Señor Gracias.